No queríamos dejar de mencionar a diferentes personas que hicieron grande el club y hoy ya nos acompañan desde otros lugares. Bueno, estas personas fueron, hicieron historia, fueron parte de comisiones, de su comisión, 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 y hoy dejaron la parte campada y se fueron a todos los que ustedes nos acompañan, cada siete van a estar acá nosotros en nuestra carrera institución. Esos son, Tomé Antonio, que bueno, lo que vamos a dar ahorita, hoy falleció Tomé Antonio, que es la más conocida como Pico, Echeverría, Ramón, Antelucci, Juan Carlos, Saraverde Inserno, Dimario Ovaldo, Vilar Leonardo, Saúl Hernán, Cáceres Gabriel, La Raneada, San Paso, Sara Tealien, Arrupe, Orvaldo, Milenberger, Alberto, Betis, Juan, Antonioni, Jorge, Terza, María Odeja, Moreno, Fabián, Fidel, Ike, Negro. Se me hace difícil, así que le pude ir a Pato, que en representación de todos ellos, haga mención a una nota que la C. Comisión de Básquet le hizo a Quique. Qué difícil sentarse a escribir y sobrevivir, que nos deja cuando estuvo tan reciente. No lo esperábamos y no estábamos preparados. Y que en día no fue el socio perfecto.